Hola a todos, mi nombre es Yulber Pro y como siempre es un honor para mi estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir las 5 mejores alternativas a GTA V pero para Android. Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com en donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android y también vas a poder descargar los juegos que voy a mencionar en este video. No te vayas sin llegar al final de este video que los que comentaron el video anterior serán saludados. Ahora si sin más preámbulos comencemos con este video. DUTEF WORDS Es un juego de acción en primera persona estilo sandbox en el que los jugadores podrán hacer prácticamente lo que quieran. Dentro de una enorme ciudad llena de posibilidades podremos desde robar un coche y conducir alocadamente hasta montar el Noria durante un rato. El sistema de control es sencillo y está muy bien adaptado a los móviles. En la parte izquierda de la pantalla encontraremos la cruceta virtual de movimiento. Mientras que en la parte derecha encontraremos todos los botones de acción. Podremos atacar, cambiar de arma, saltar e interaccionar con distintos objetos. Podremos también conducir más de una docena de vehículos diferentes incluyendo varias motocicletas y otros tantos coches. De la misma forma si bien al principio no tendremos armas de fuego podremos comprar pistolas, ametralladoras, rifles de asalto, escopetas, etc. Eso sí vamos a necesitar ganar dinero para poder obtenerlos. Gangstar Vegas Gangstar Vegas es un juego de acción de disparos en tercera persona. Jugarás como un campeón en ascenso de la MMA. El marcado por la mafia se supone que debes lanzar tu pelea en el evento de lucha del año. Te acabas de convertir en el hombre más buscado de la ciudad. En un lugar donde el crimen está en todas partes tendrás que sujetar tu arma con fuerza y participar en las guerras de mafia más salvajes de toda la historia. Real Gangster Crime Es un juego de acción para todas aquellas personas que quieran disfrutar de un simulador de conducción libre y que quieran causar terror a donde vayan. Si eres adicto a GTA y buscas un juego similar donde no tengas misiones ni otras funciones que te quiten tiempo, este juego es para ti. En esta divertida aventura no existe el tiempo. Te encontrarás en mitad de una ciudad gigante donde la gente y los coches circulan con normalidad. Aquí podrás pasear tranquilamente pero el juego está diseñado para que te conviertas en un auténtico gangster y puedas robar coches, atropellar a personas y darte la fuga de la policía que acabará contigo en cuanto tenga la oportunidad. Gangster Rio Ciudad de Santos Aquí te las verás con toda clase de personajes, algunos amistosos y otros que no dudarán en dispararte o darte una paliza. Claro, si tú lo permites, pero no te preocupes que también podrás ir armado y puedes robar un vehículo o disparar a los enemigos. Este juego te ofrece 60 misiones por los 5 barrios de río. Visitarás exóticas playas, la zona rica y las favelas y tendrás ocasión para pilotar aviones, helicópteros, motocicletas, todoterrenos e incluso un tanque. Gangster New Orleans Cuando se trata de juegos sandbox en un mundo abierto basados en la acción, GTA es uno de los mejores. Ahora bien, un juego que te puede hacer sombra es Gangster New Orleans. Desarrollado por el tío Gainlove, el cometido del usuario es meterse en la piel de un criminal, cuyo objetivo es liderar el mundo del crimen organizado en la ciudad sureña. Para hacerlo posible tendrá que recorrer varias localizaciones y abrirse paso a tiros para convertirse en una leyenda criminal. Su jugabilidad se centra en permitirle a los jugadores elegir las misiones a su antojo. Viene con varias actividades atractivas entre conducción, disparos o carreras e incluso ocasionalmente es posible disfrutar de juegos de rol. Además, cada juego está protagonizado por un delincuente que pretende meterse de lleno en las filas del submundo criminal y ascender. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal, sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. Y también no te olvides de visitar mi sitio web en donde vas a encontrar cantidad inmensa de videojuegos gratuitos para Android. Ahora sí, vamos con los que comentaron el video anterior, es decir los más pros de este canal. Saluditos para Janiel Martínez, saluditos para Luis, saluditos para Dani Dino, saluditos para Alex González, saluditos para DinoFF y por ahora pues son todos. Si tú quieres un saludito, pues nada más comenta. Ahora sí, sin más que agregar, se despide YulberPro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau.